Como vemos estamos subiendo subiendo al Pailón del Diablo Acabamos de venir Todavía se observa gente y solo esperamos parte damos la vuelta El Pailón del Diablo Una de las maravillas de que me pasó Una de las maravillas de que me pasó Y ahora estamos Ahí tenemos un Tú bajas allá Cuando tú te paras Este puente está moviendo dulísimo Y ahorita estamos debajo El Piter es el fotógrafo Nos arriesgamos en esos cables amarillos Tenemos Aquí estamos En esta cita de la habitación Tenemos la central hidroeléctrica del Hace 5 años La central hidroeléctrica a Goyán Se la ha salado ¿Por qué? En estos de arriba estamos amigos En los de arriba estamos En los de arriba estamos Aquí estamos En los de arriba estamos Ya está en la cascada Y ya está en la cascada Ya está en puente ¡Suscríbete! de 4x4 solo le faltan las gafas era muy curioso bueno, vamos a ver nuestro siguiente destino estamos en Rápidos y Curiosos reto 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 Tokio es lo que no nos pasa vamos a necesitar unos para velocidad si en este caso es un cambio verás como ha sido la montaña confiamos en el pit le ponemos 509 ponemos 509 hasta tenemos el pit más rápido y furioso estamos en Perileo vamos pasando a las escales turísticas se podría decir porque hay mucha gente también hay artesanías vestimenta donde tenemos al pit saludo al pit saludos estimados estamos camino por esta vez a Baños con el pit recorriendo un poquito la sierra después la oportunidad para recorrer la parte de la costa el Tunguraba parece ser justo ahí tenemos está con nieve ahorita se puede atravesar ya dice que nos vamos a hacer pit miren ahí está está con nieve se puede ver ahorita y a a no 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 ¡Gracias! 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 Entonces vamos ahorita a ver dónde estamos porque estamos buscando en el mapa verde. Estamos ahorita por aquí. Hemos llegado al manto de la novia ahorita. Estamos atravesando el manto de la novia. Esa debe ser esa cascada ahorita. Dice que vamos a llegar a San Pedro. La cascada de San Pedro. Y más adelante se encuentra la cascada del Pailón del Diablo. Se la hace una bienita de... Sí, bueno, ahorita sí. Algo bien helado. Ahí está. Dice que nos separan cuatro minutos. Están a cuatro kilómetros del Pailón del Diablo. Entonces vamos para allá. Ha sido entre el cruce entre el río Pastaza y el río Verde ha sido el Pailón del Diablo. Así que vamos a ver. Estamos atravesando ahorita la cascada de San Pedro que debe quedar igualmente por ahí. Ya mismo lo vemos. Tenemos ahí gente nadando en el río Pastaza. San José y cascada de San José. Y pasamos de esto y dice que llegamos... Ahí está. Ah, sí, ahí está. Ahí está. 294. Y pasamos de esto y ahí sí encontramos... Estamos entrando. Aquí hay casitas, hay locales con comida típica. Ahí tenemos una chiva puede ser. ¿Es una chiva o no? Una chiva. ¡Vamos! ¡Vamos! Seguimos. ¡Vamos! Ahí está. Acabamos de ver luz. ¡Luz! Aquí tenemos. Vamos a ver. Y es así como nos hicimos hacia allá. Camino al Pailón del Diablo. Vamos a ver después de... A ver. A ver. ¡Bum! Ahí tenemos la cascada. ¿Ya está como se durmiendo? Sí. Vámonos. Sí, vámonos. Ahí tenemos la cascada. Ya está como se durmiendo. Ahí estamos. Ahí estamos. Está ahí en el ruido. Sin poder caminar. ¡Saluda, saluda! Ah, sí, sí. Un arco iris para de ahí. ¡Es muchísimo lo que vete! Ahí tenemos el Pailón del Diablo. Ahí está el Pailón del Diablo. Tenemos al Peter. Ahí tenemos el Pailón del Diablo, amigos. ¿Tenemos personas que quieren tomar una foto? Ahí tenemos el arco iris. ¿Los que no sabemos cómo va a pasar la pareja? No. 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 Estamos bajando. Estamos bajando. Estamos bajando. Desde el Pailón del Diablo. Desde la cascada del Pailón del Diablo. Desde la cascada del Pailón del Diablo. Yo quiero hablar. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!